Frida Sofía le manda una mentada bien dada a la conductora de Despierta América, Francisco Lachapé. De malparida no la baja, entre otras cosas peores. Frida Sofía ya borró el mensaje, pero nosotros te mostramos el video, no Potswap. ¡Suscríbete al canal! Frida Sofía le lanza una mentada a la conductora de Despierta América que tuvo que quitarla después. La borró, se arrepintió, pero nosotros te la mostramos. En mi nuevo libro titulado, Hay como a mierda malparido hijo de puta y que se encuentre una que lo trate igual que usted me trató a mí, Hablo sobre el perdón, sobre el amor, sobre lo bello que es sanar de corazón y desear lo mejor para el otro, sin rencores, soltando de... En mi nuevo libro titulado, Hay como a mierda malparido hijo de puta y que se encuentre una que lo trate igual que usted me trató a mí, hablo sobre el perdón, sobre el amor, sobre lo bello que es sanar de corazón y desear lo mejor para el otro, sin rencores, soltando de... No pos wow. No pos wow. Todo parece indicar que Frida todavía quedó con ganas de decirle más a Francisca y por lo que pueden ver ahí de los comentarios que están viendo, Toda la gente la apoyó, toda la gente la halagó y la apoya, lo que dijo... Mira su belleza, que eso a la... Esta... Frida necesita bajarle tono a la belleza, que está bien guapa, una chamaca. Bueno. Resulta que Frida, sí, la misma que dejó olvidada de mira que baila la revancha, con más misterio que una novela de Agatha Christie, tiene detrás una historia digna de un capítulo extra de Despierta América. Resulta que cuando algunos de sus compañeros de baile, o deberíamos llamar los sobrevivientes de baile, fueron invitados al matutino de Inhibición, nuestra querida Francisca, Panchita Lachapel, decidió hacerte periodista y le preguntó a Frida sobre esa canción Milagros, de su mamá, Alejandra Guzmán. ¡Ay, Francisca! Tú y tus preguntas. Frida se puso más incómoda que yo en clase de yoga, familia. Miren lo que pasó. Antes de que sigamos, te tengo que preguntar, Frida. Tengo esta pregunta que te voy a hacerte. Oye, recientemente tu mamá lanzó una canción, que es una canción donde te están, pues, básicamente la gente dice, como pidiendo una reconciliación, una canción donde expresa que te extraña. Tú escuchaste la canción que se llama Milagros. Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Pues me identifico un poco porque, ¿sabes? Yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado. Y como dice la canción, pues también muchas bendiciones. Mi chamita se sentía color neón. Gracias por estar aquí. Que tenemos dos membresías nuevas. Una es de miembro oficial. Con esta membresía no solo muestras tu apoyo hacia tus chicas, que otro amigo, al canal, sino que también pones tus comentarios como prioridad. O sea que así recibes respuestas prioritarias por nosotras. Cualquier cosa que nos quieras decir nosotros vamos a estar en alerta, porque están viendo estos emojis que aparecen aquí de corazóncito. Eso es lo que va a aparecer al lado de tu nombre. Nos va a dejar saber de que eres miembro oficial y que debemos darle prioridad a tu comentario. También están esos otros emojis de los que son como cajita. Esos son para usarlos en tus comentarios. Son especiales para tus comentarios y para cuando hacemos chats en vivo. La segunda membresía te convierte en productor o productora del canal. No solo te da las prioridades de tus comentarios, los emojis, los corazoncitos, sino que también te da acceso temprano a nuevos videos que vamos haciendo antes que el resto del público. Mucho más antes que el resto del público. O sea que si yo publico el video a las 7 de la noche del día anterior, ese video se va a ver públicamente ahí como a las 9 de la mañana al siguiente día, pero tú vas a tener acceso a él a las 7 de la noche. O si lo publico a las 2 a la medianoche por algo que salió caliente, algo que tengo que avisarles, anunciarles, o tal vez tenemos alguna exclusiva como hemos tenido acceso a los documentos legales de la demanda que está pasando con los Rivera. Tú vas a tener acceso primero de ese video, de esa información antes que cualquier otra persona. Cualquiera de estos dos membresías les agradecemos de todo corazón el apoyo, el amor que nos tienen a diario y que nos muestran a través de esas membresías que ayudan infinitamente al canal que tanto lo necesitamos. Queremos mejorar, queremos traerles más contenido, queremos seguir teniendo acceso a documentos legales como los hemos tenido últimamente, pero ya saben ustedes, todo tiene un costo. Les agradezco una vez más su amor, como siempre. Que Frida estuvo lanzando comentarios a diestra y siniestra sobre cómo le pareció que Despierta América estaba tratando de sacar provecho de la situación. Y claro, ¿quién no estaría más caliente que un chile serrano? Si te llaman para charlar, sobre un programa de baile, del programa que estás, tu regreso a la televisión, siendo tú como una novata en un brillante y te sacan el asunto de la canción de tu madre, como si fuera un conejo de esos que sacan de los sombreros mágicos. ¿Qué chisterío es eso? Ahora, lo interesante es que después de todas estas idas y venidas, Frida decidió mostrar en sus redes sociales el video donde Francisca le ofrece disculpas en directo en su programa. No, pues no. Producción puso a la panchita a disculparse por si a la mejor ofendieron a Frida. ¿Y qué hizo Frida? Pues usó su cuenta de Instagram para compartir el video de la disculpa, adornado con unos emojis que dejaban clarito su nivel de fastidio. ¿Se sintió incómoda el momento? Eso es como preguntarle si el chile pica. Bueno, muchachos, yo también quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo muy grande a Frida Sofía. Ayer yo te pregunté algo que a lo mejor te hizo sentir mal y quiero que sepas que nunca fue nuestra intención. Lo único que aquí queremos es verte brillar, es demostrar que estás hecha en la pista de Mira a Quien Baila. Así que dale con todo y a brillar. Pues lamentablemente no fue así, familia, no fue así. Porque ahora se rumora y se sigue rumorando y se sigue casi afirmando que esa incómoda entrevista fue la razón principal de por qué Frida dejó y dijo adiós a Mira a Quien Baila. Y es que después de la primera gala y entrevista más tensa que una cuerda de un violín, Frida desapareció del shock, sin decir adiós. Pero esperen, todavía hay más. Frida tiene un contrato con Univision donde dijo que tenía prohibido hablar de su mamá, que no quería que le preguntaran. Y claro, con esa regla rota, Frida decidió que mejor se iba a bailar otra parte. Y para añadir al drama, con más drama, resulta que la pobre también tuvo un esguince. ¿Esguince? Esguince es, ¿verdad? Un esguince y terminó en ambulancia. Otros dicen de que llamaron a la policía, de que se volvió errática, de que no hay reporte de policía. Se los podemos nosotros confirmar que no existe ni una llamada al 911, no hay un reporte de policía, no existe nada de eso. Entre lesiones y entrevistas incómodas, el reality se convirtió en una especie de survivor en tacones. Así que, llamitas de Cedidas Cordeón, saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué creen ustedes que sigue todavía tan herida Frida? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber. Llamita, déjenme este día como Cordeón para comentar. Y ponte al día de todo lo que estás haciendo que ves en las redes sociales, haciendo click a uno de estos dos que dejo para ti. A uno de estos dos que dejo para ti.